El precio de las bombas no muestran signo de desaceleración. En Arkansas, el estado natural ha batido otro nuevo récord en el precio medio del gas. La cifra del martes de la AAA muestran que el precio promedio de la gasolina regular es de $4.08, 3 centavos más que el lunes. Los conductores en el condado de Bradley están pagando más en los subvictores en un precio promedio de gasolina de aproximadamente $4.35 por galón. En el condado de Logan todavía tiene título del condado con el promedio más bajo de $3.94 por galón. Los conductores de Pine Bluff están pagando un promedio de $4.13 por galón. Los conductores de Hot Spring están pagando un promedio de $4.7 por galón. A los Saga, los conductores de Little Rock están pagando un promedio de aproximadamente $4.04 por galón. A medida que se acerca el día de los caídos, los funcionarios de la AAA predicen que habrá un aumento en los viajes este año.